El argentino Luis Caffarelli ganó el prestigioso Premio Abel 2023, considerado el Premio Nobel de las Matemáticas, entregado por la Academia Noruega de Ciencias. Me tengo el placer decir que Luis A. Caffarelli se ha elegido como el ganador de Arbel Prize para 2023. ¡Wow! Muchas gracias. Caffarelli, graduado de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la U, y profesor de la Universidad de Texas, no es solo el primer argentino, sino el primer latinoamericano en ser distinguido con este premio. Durante un periodo de más de 40 años, Luis Caffarelli ha hecho contribuciones de granja o caracterizar singularidades. Fue premiado por su trabajo con las ecuaciones diferenciales parciales no lineales, una herramienta que se usa para colaborar con la física, que permite entender cómo se producen los fenómenos que nos rodean, desde el fluido de los líquidos hasta el aumento demográfico.